¡No te muevas, basura! ¡Oh, mierda! ¡Sorpresa! Por casualidad no estarías buscando eso en casa de Pauli. Sam, ¿qué ocurre? Pensé que íbamos a encontrarnos solos. La situación ha cambiado, Tom. Tuve que decidir en qué lado estar. Y lo siento, sería un suicidio estar de tu lado. Puedo vivir con el asesinato. ¿Así que mataste a Pauli? Bueno, fui más su herramienta de muerte. Lo mismo que soy en tu caso. Nunca hubiese esperado eso de ti, Sam. Bueno, estoy de buen humor. Las cosas me empiezan a ir bien. Y encontré una bolsa de dinero. ¿Así que matar a tus compañeros es muy divertido? Quizás debería probarlo. No está mal, pero probablemente no tendrás tiempo. Nunca es tarde para empezar. Supongo que el honor está fuera de la situación. El honor carece de sentido. Esto es un negocio. Y tú has roto muchas veces las reglas no escritas, Tom. Quizás siento un poco de lástima, pero en los negocios eso está fuera de lugar. No me di cuenta de que yo fuera la causa de los problemas de la familia. ¿De verdad? Hiciste lo que quisiste, Tom. No mataste a Frank. Dejas de que esa puta se largase y luego lo del banco. No puedes hacer lo que sabes que está bien porque no sabes nada. No ves las consecuencias de tus acciones. El don es el que piensa. Tú nunca fuiste un gran pensador, así que probablemente le necesitas. Eso no es lo que siento. Puedo pensar por mí mismo. La opinión de Don Salieri es que él no irá a sentarse a la cárcel solo por tus sentimientos. Y yo estoy completamente de acuerdo con su opinión. A Don Salieri le gustabas de verdad, Tom. Y a mí también. Lloraremos juntos en el funeral. Eres un pobre bastardos, Sam. Me das lástima. Pero estoy vivo. Es una pena que no puedas gastar ese dinero. No te preocupes. Le daré algo a Sarah. Ya sabes, hoy día las madres solteras no lo tienen fácil. El don cuidará de ella. No es tan monstruo como piensas. Adiós, Don. Me dio gusto conocerte. Ocupaos de él, muchachos. Y, por favor, no le hagáis sufrir. Es mi compañero. La opinión de Don Salieri. ¡Suscríbete! 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 Tal y como yo lo veo, los muchachos te subestimaron, Tom. Bueno, espero que esta vez tengan más suerte. Muchachos, tened cuidado de no romper nada. Aquí hay montones de cosas bonitas y valiosas. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Parece que subestimaste a tus nuevos compañeros. Quizás deberías cambiar de bando. Aún no se ha acabado, Tom. Las cosas no son lo que parecen, Sam. Salieri también te engañó. ¿De qué estás hablando? Casi nos matan por culpa de aquellos estúpidos puros. Salieri sabía que el trabajo era arriesgado. Había diamantes escondidos entre los puros. Él no quería darnos nuestra parte. Eso es por lo que Paul y yo queríamos atracar el banco. Porque él se dio cuenta de cómo Salieri nos estaba timando. Me contó lo de esos diamantes, Tom. Él lo tenía en secreto para que nadie supiese dónde estaban antes de que los vendiera. Además, los diamantes no tienen nada que ver con el hecho de que no mataste a Frank. Él rompió la omerta. ¿Qué es peor, Tom? ¿Cómo sabes que no maté a Frank? Puedes echarle la culpa a otra persona que no mataste. Eres demasiado humano. Ella volvió a la ciudad y la encontramos de casualidad. ¡Maldición! Tom, Tom, sabes que no puedes confiar en una dama. Puedo entender que no es fácil matar a la mujer de tu mejor amigo. Deberías haberlo hecho por ti. Ella también me robó. Y lloró. Bueno, nos dimos cuenta de que no podíamos confiar en ti. Así que investigamos y descubrimos lo de Frank. Sam, ¿de verdad piensas que todo va a acabar así? Aún tenemos una oportunidad. Ahora ya no hay vuelta atrás. Tom, lo siento. Yo termino de dura. Te vasosongo. Eu eniendo, ya y tengo. Amor.